Amigos de Intermedia TV, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y seguramente ustedes estarán al tanto de lo que está ocurriendo en este proceso legal entre la gente de Apple y de Samsung. Y la verdad es que, digamos, se está mostrando muy interesante lo que está ocurriendo ahí, las pruebas que están presentando, la gente que está atestiguando. La verdad es que se está volviendo, digamos, que en el chisme del lavadero de varios geeks, sí, se pone muy, muy interesante lo que están diciendo. Pero bueno, quiero contemplar algunos detalles y al final una conclusión que, bueno, seguramente creo que, espero que estés de acuerdo conmigo. Punto número uno. La verdad es que una de las pruebas que más me llamó la atención con respecto a esto fue la del tema de la iconografía que hay en los teléfonos. Gente de Apple presentó pruebas en las cuales ellos elegían varios de sus íconos basados en distintos temas. En cierto caso, la universalidad, es decir, o sea, que sean imágenes que la gente ubique en lo general. Pero por otro, ellos decidieron de manera arbitraria, digamos, elegir ciertos íconos. En este caso, el tema de la fotografía. La gente de Apple elige para su sistema operativo iOS un girasol, el cual ha ido evolucionando a tener mucha calidad. El punto es que lo que ellos dicen es que la gente de Samsung utilizó también esta iconografía universal. Al punto que en el Galaxy S utilizan también la imagen de un girasol para que esto ligue a las galerías. La verdad es que es una como prueba muy interesante en la cual, pues, la gente de Samsung pudo haber elegido cualquier otra imagen universal, ¿no? Hasta la imagen del Werber Tumor, si ellos querían. Pero no, eligieron también la de un girasol. Ahora bien, otra de las pruebas que están presentando en este caso son, digamos, que 132 páginas en los cuales se están traduciendo un documento del coreano al inglés donde la gente de Samsung sigue al pie de la letra muchas de las características físicas del iPhone bajo la premisa de que si querían llegar o ganarle mercado al teléfono de la manzana, tenían que, digamos, ser iguales y mejores que ellos. Digamos que la verdad es que no sé estas pruebas qué tanto o qué comentarios se estén moviendo en las subfinas de Samsung en los diversos países donde tienen presencia. Lo que yo sí les puedo decir es que una marca como Samsung ha evolucionado mucho. De ser una marca a la cual hace 10 años yo en lo personal no la veía competitiva. Se ha convertido en una marca que, digamos, está muy fuerte en televisores, en electrodomésticos, en computadoras, en tabletas, en telefonía. Yo no sé qué tanto este juicio los vaya a beneficiar para cualquiera de las dos partes. Mucha gente estamos hablando de esto. El punto es que al final nosotros, los consumidores, yo no sé si va a decir, bueno, voy a comprar un Samsung o un producto Apple de acuerdo a lo que sale en el juicio. Lo que yo sí quiero decir es que al final ambas compañías están trabajando duro para, digamos, tener mejores productos para la gente. Ahí es donde está la parte importante. Mientras ambas compañías y las demás trabajen para dar mejores productos, nosotros, los consumidores, los veremos beneficiados. ¡Adiós! Vamos México. Telcel, patrocinador oficial del Comité Olímpico Mexicano. Telcel, patrocinador oficial del Comité Olímpico Mexicano. Llegaba con un familiar que estaba ubicado por allá y ya me entregaban mi computadora. Pero bueno, ahora ya que la tienda está bien, ya llega aquí en México. La parte más interesante, y bueno, hay que reconocerlo, que esto lo copió Apple, es que copia la manera en la cual un usuario puede configurar su computadora y lo copia de Dell. Dell son unos expertos en este sentido y Apple la verdad es que lo único que hizo fue emular este sistema. El punto interesante es que yo me decidí por una computadora MacBook Air de 11 pulgadas. En este caso, lo que yo le puse a esta máquina fue un procesador Core i7. Vine por default con un procesador Core i5 y le puse un procesador mucho más potente. Y además decidí que no quería solamente 128 GB en estado sólido. Y le puse el doble, 256 GB para no quedarme a medias. Decidí que quería mucha más memoria RAM y le puse 8 GB de memoria RAM. Yo me decidí por una computadora de 11 pulgadas y además, bueno, una computadora que pesa un kilogramo. Es decir, que en un kilogramo traigo un poder bastante, bastante robusto. Otro punto a considerar es que ustedes podrán decir, bueno, ¿para qué quieres tanto en una computadora tan pequeña? Número uno, la verdad es que mi espalda ya me lo reclamaba. Digamos, una computadora mucho más pesada. La verdad es que se vuelve ya complicado, sobre todo si estás moviéndote de un lado a otro. Y sobre todo, si lo que quieres es que en cierto punto quieras editar un video, editar un audio, checar software, en fin. La verdad es que fue una buena decisión, pero eso sí, el precio sí es mucho más caro de lo que podría parecer. En promedio, esta computadora me salió en 27 mil pesos. Obviamente lo cargué a, digamos, tratamos de que el fisco por ahí ya nos apoyara en este rollo. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que la manera de comprar en línea fue segura. No llegó cuando las fechas que ellos prometieron y creo que es una buena experiencia. Ahora, ustedes me dirán, ¿soporta mucho poder de computador? Bueno, al momento sí. Vamos México. Telcel, patrocinador oficial del Comité Olímpico Mexicano.